Un feliz día para todos nuestros oyentes. Dice el Señor, yo soy el pan. Y dice Juan capítulo 6 versículo 48. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. La única forma de vivir es comiendo el pan de vida. Jesucristo nuestro Señor. Él dice yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Recordemos que su cuerpo fue flagelado en la cruz del Calvario. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. El pan de vida que quiere ofrecerte el Señor. No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que confesamos del Señor en nuestras vidas es el alimento perfecto. Así que te invito esta mañana para que comas del pan que es él. Él quiere sanarte, liberarte, levantarte donde quiera que te encuentres. Pero que tú mismo desees y anheles que él esté contigo porque él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede sanarte ahí donde te encuentras. Pídele al Señor hoy ahí donde estás que él sea tu Señor, tu restaurador. Que tú quieres ese pan de vida que es Jesucristo el Señor. Y abrázalo fuerte porque él te levantará con poder y en victoria. Vamos a orar. Jesús gracias porque tú eres el pan de vida. Gracias Señor porque eres el pan eterno. El que nos sustenta Señor. Porque no solo vivimos de pan sino de toda palabra que viene de ti a nosotros. Y por eso hoy declaramos somos tu pueblo, somos tus hijos. Aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Tenemos la victoria. Tú estás con nosotros Señor. Vivimos para siempre nosotros y nuestras familias. Hoy bajo tu pacto, bajo tu presencia y bajo tu unción. Amén. Y bendecimos a Colombia, a Israel y a las naciones de la tierra. Un feliz sábado que continúen disfrutando este fin de semana.